ah bien qué tal chicos bienvenidos a un curso una clase más de computación de nuestro curso de el tema de adobe flash ok y vamos a ingresar a carlos flash rápidamente ya que tenemos una práctica un poquito compleja bueno ya hemos visto las animaciones con imágenes que ya hemos visto las animaciones y transición no tenemos a cada nuestro flash pero ahora vamos a trabajar con los botones los objetos que ya hemos visto le hemos presentado pues ahora vamos a crear un poquito más allá no de lo que hemos tratado de verlo y ahí está práctica no crear un botón hay que crear botones ok bien pero chicos bueno y la práctica no me voy a modificar aquí me quedo para acá esta es la 7 y esta es la 8 me voy a hacer un error de edificación y ahí está y ahí lo corregimos todo y ya tengo igual también si vamos a cerrar vamos a cerrar cerrar y listo 8 y 7 y y y y y y y y crear un botón ya vamos al día de hoy bueno aquí chicos en esta parte del flash no por él por esta vez en esta práctica nos vamos a iniciar desde action script 3.0 vamos a iniciar un poquito más complicado un poquito más tedioso ya donde vamos a iniciar no la creación de un botón práctica número 7 yo no viste de aquí ya entonces acá chicos vamos a visualizar esta parte abrimos a ver flash cc6 y creamos un nuevo documento pero en este de chicos vamos a trabajar en action script 2.0 vamos a realizar los botones de la forma antigua de la forma como se hacía antes chicos ok de esa forma donde eran códigos pseudo códigos algoritmos y todas esas cositas que eran un poco complicadas no pero gracias a digamos a la tecnología los avances y al digamos a los grandes descubridores y programadores tenemos ahora no era que un script 3.0 pero vamos a ver vamos a conocer el acto de script 2.0 ok solamente aquí no bajamos un reglón activo 2.0 es casi todo igual chicos no como puede ver en lo mismo no no hay nada distinto de diferente pero acá sí ahora presionamos tecla f8 y asignamos un nombre al botón no y tipo botón no y aceptar a ver si crea un documento y acto punto cero ahora presionante f8 y asignamos un nombre del botón ya ok lo contacto ahí de forma geométrica se damos los detalles vamos a nuestro gusto bueno acá vamos a crear nuestro voto 18 no hay nada ok bien vamos a crear acá nuestro botón ahí está no el borde vamos a ver el color azul y el contenido color no para ir perfecto un nombre nuestro botón de 18 meses que seleccionó 18 ahí está no bien primero lo que estaba un poquito adelantado este manual pero vamos a ver aquí capa empezamos por un botón play botón play a este botón le damos f8 o también clic derecho convertir símbolo en símbolo en símbolo aquí está no o el hecho vemos que es el derecho convertir en símbolo será botón b play tipo botón vamos a aceptar listo ok ya estamos así damos nuestro botón y tipo botón y aceptar ok sería la red de forma geométrica si le damos en los detalles que deseamos a nuestro gusto pero en este caso el color y esas cositas no que tú deseas dar hasta ahí normal todo ok continuamos ahora con la herramienta texto escribimos la acción del botón citan estudiándola sobre el botón y le damos detalle a letra y diseño bueno acá será pues no la herramienta texto no como acá encima y será no play voy a darle un poquito más al centro vamos a centrar la el texto como todo el párrafo muy bien un poquito más de tamaño 28 puede ser sí está listo bien ahí está play no igual no estamos con el texto el color y de esa cosita no hasta aquí estamos ok ahora sí a ver ahora le damos doble clic al botón y empezamos a insertar fotograma clave donde podremos ir cambiando de color no un aplauso de este fotograma no por ejemplo no a cada mes y no con la vida selección doble clic fotograma clave fotograma clave fotograma no están los tres no el primero ya están chicos que podemos cambiar de color no el porro no casi el perro no tiene azul el sobre es color verde y el final de color rojo porque ya está muy bien listo ahora volvemos escena y hacemos clic de hecho acciones ya listo volvemos escena acá no derecho y hacemos y aquí la codificación y aquí el dolor de cabeza y aquí la programación chicos ok todo lo que hemos hecho primero es fácil no es tu botón creado fotograma del color y reposito está perfecto no hay problema pero aquí es donde empiezan borramos sin conservar bien un control enter voy acá no ves de implica esa no ves no porque normal pero ahora vamos a crear los las acciones el derecho acciones y aquí es lo siguiente no como digo o un relays no tenemos que hacer acá si pegamos y ahora cerramos la ventana y lo vamos a la capa 1 clic derecho primer fotograma y clic derecho acciones esto que no sé qué en 20 insertamos programa en 20 un programa no están hoy y aquí y ahora si cerramos cerramos nuevamente de hecho y están ahora cerramos la ventana y vamos a la capa 1 de hecho en el primer fotograma y clic derecho a acciones y ponemos no esto sí 20 insertamos un fotograma programa y control de inter para vigilar el trabajo cerramos y un control lento bueno que hay un error del error del síntesis del síntesis lo primero nuevamente a ver clic derecho acciones y de hecho ok cuando vamos a revisar el tema del stock entonces acá donde nosotros vamos también a realizar acá no en pie derecho opciones está marcada para que se ejecute la animación o el movimiento recuerda también que este tipo de botón puedes asignar una capa para el fondo bajamos opciones importar a escenario la siguiente práctica tenemos un efecto del átomo en el 8 cuando no entonces hay mucho pecho ok el fondo Bien, ahí está Ok, chicos Bien, ahora Continuamos con un nuevo archivo Nuevo, Atombit 3.0, Aceptar Y ahora vamos a ver El efecto del Atom Ok, ahí está Esto también lo vamos a hacer en clase En práctica con referencia a lo que es el Atom O hasta una cierta parte vamos a avanzar Ya Nuevo documento 3.0 Que ya está Ahora presionamos Control más F8 para crear un símbolo Ponemos el nombre al símbolo Y le ponemos Efecto electrón Tienes que estar Seleccionado clic de película Si Ahí está ¿No? Así que vamos aquí Es Control F8 ¿No? Voy a crear un símbolo Que diga Atombit Y acá que diga No Clic de película Ya está Ojo Ahora De flash Creamos un nuevo documento Y acción triple 3.0 Ahora presionamos Control más F8 Para crear un símbolo Ponemos el nombre al símbolo Y le ponemos Efecto electrón Tienes que estar seleccionado clic de película Efecto electrón Vamos a aceptarlo Listo Ya estamos dentro Ahora utilizamos la herramienta óvalo En la parte de abajo Seguimos el relleno Que sea radial Y trazamos una esfera De un lado Y cambiamos el nombre De la capa electrónica Ahora damos clic derecho ¿No? Bueno acá Le damos clic derecho A la capa electrón Y añadir guía de movimiento Derecho a la capa electrón Y añadir guía de movimiento Y le ponemos nombre Guía de movimiento Y derecho Añadir guía de movimiento Le ponemos acá el nombre Guía Orbito Seguimos la guía de movimiento Criada Y trazamos un óvalo O elixir Sin relleno Y le quitamos el relleno Solo escogemos el color del borde Esto está en la parte inferior Ahora sí Acá Un elixir Le quitamos Aquí Sin relleno Sin copos Bien Trazamos el elixir O el óvalo Y tratamos de que esté en el centro Ahí está Bueno, desde acá está en el centro Vamos a correr un poco más acá Aquí Y de acá Que esté en el centro Ahí está en el centro Perfecto Ya está Ok, citamos la capa electrón Y ya está Ahora con la herramienta borrador Hacemos una abertura Para poder situar nuestro electrón Borrador Ahora creamos Y la ubicamos Y la ubicamos En el primer ángulo Lo voy a poner Vamos a ver Y la ubicamos Aquí Y yo voy aquí Ahí está Ahora creamos El fotograma Para ambas capas Y nos situamos En el número De fotogramas Aquí Necesitamos la tecla F6 Por ejemplo 50 F6 Y F6 Bien En la capa Electron Todos los fotogramas Hacemos el derecho Crear Interpolación clásica Ojo En la capa Electron Si tomamos Todos los fotogramas Y hacemos Click derecho Crear Lo que hace Derecho Lo que hace Bien Pasamos el enter Para precisar Movimiento A ver Parece que no Ya agarro A ver Otra vez Me está agarrando Me está dando Otra vez Me está agarrando Me está agarrando Y Casi Triste House Que Y Ibai y acá igual, listo ok, acá también, ¿no? y tiene que ir girando, esta parte aquí no vamos a ver ahí está, ok, ahí está, mis chicos, bien, entonces, desde aquí, la segunda parte queda hacer el movimiento, ok, mis chicos, entonces en clase continuaremos esta parte